Ahora vamos a terminar, vamos a explicar en la clase de ciencia natural la fuerza de las máquinas. El día lunes solamente copiamos en el cuaderno, ¿no es cierto? Para eso vamos a poner el video y luego continuamos. Y a explicar que la máquina, las máquinas simples son instrumentos, ¿a qué? ¿A qué nos ayudan? A realizar trabajos, pero con menos fuerza y hacerlo más rápido. No es lo mismo que nosotros ponernos a tejer a estar en una, hacer un saco en una máquina, ¿no es cierto? Nos demoramos más, hacemos más esfuerzo. Lo que si utilizamos una máquina, lo podemos hacer menos esfuerzo y mucho más rápido. También son herramientas. Son más cosas. Las máquinas simples son herramientas. ¿Se pueden utilizar? De pocos, de pocos, de pocos instrumentos, de pocas herramientas, de poco más, de pocas piezas. Las piezas son pocas. Mande, a ver, le escucho. Profesor, ¿en qué vamos a trabajar en el libro? Ya, espérenme, ya le vamos a decir. Ya, entonces le estaba explicando. Ya vimos nosotros también en el video cuáles eran las máquinas simples. Algunos ejemplos, la rueda, la palanca, la polea, el plano inclinado. Usted en su cuaderno ya trabajó, ya pegó también los ejemplos. Hoy vamos a trabajar en el libro en la página 92. Abra el librito a la página 92. Abra el librito. Diego, por favor, abra su librito en la página 92. Ya le comparto yo también la pantalla para trabajar. Mañana también tenemos con ustedes. Ahí estamos, la página 92. Ya le espero hasta que usted esté en la página 92. 92. Mientras tanto, no nos vamos a olvidar que una máquina es un instrumento que nos ayuda a realizar trabajos más, con menos esfuerzo y más rápido. ¿No es cierto? Eso no nos vamos a olvidar. También tienen y se forman de pocas pies. Vamos a ver. ¿Listos? ¿Estamos listos? Vamos, Emily. Emily Garzón, ayúdeme leyendo y vamos desde el título, por favor, Emily. A ver. Una máquina es un instrumento inventado por el ser humano para ayudar a realizar trabajos más rápidos y con menos esfuerzo. Las primeras máquinas fueron sencillas y permitieron realizar las labores cotidianas con facilidad. Se utilizaron para empujar, jalar, levantar, partir, cazar, abrir o aplastar cosas. Por ejemplo, la rueda, la rueda, la rueda, la rueda y el arco. Más tarde se crearon máquinas para remar, para construir viviendas, para obtener granos, para transportar cargas pesadas, por ejemplo, el remo, la polea y el molino. A estos instrumentos se los conozco máquinas simples, herramientas formadas por una o pocas piezas que se usan para aumentar o cambiar la dirección de la fuerza. Gracias a ellas el trabajo resulta más sencillo. Muchas gracias. Bien, aquí nos está diciendo que la máquina es inventada por el ser humano. Nos ayuda a que lo que le decía y lo que vimos también en el video, a realizar trabajos más rápidos y con menos esfuerzo. Las máquinas sencillas nos ayudaban en los días, en todos los días, en las labores cotidianas, como nos dice aquí, a empujar, a jalar, a cazar, a abrir, a aplastar. Por ejemplo, la rueda, empujar, ¿no es cierto? Mande Marcos, la rueda, la palanca. Luego se crearon también para remar, para construir viviendas, para moler granos, para transportar cargas pesadas. Con la rueda, le ponían en la rueda unas dos tablicas y cosas que eran muy pesadas se ayudaban a llevar al sitio donde querían. ¿Listo? Vamos ahora, vamos abajo. La rueda, lea Marcos, la rueda. La rueda, es una pieza circular con un agujero en el centro que gira alrededor de un eje. Se la considera una máquina simple, pero puede formar parte de máquinas complejas. Es uno de los inventos más importantes en la historia humana por sus múltiples usos. La rueda más antigua data de hace más de 500 mil años. Ya, aquí está, aquí está el punto Marcos, 5 mil años. Aquí, listo. Vamos. La rueda, mire, aquí tenemos un ejemplo de la ruedita. Vea, le hacían de piedra antes. Por eso dice que es una pieza circular con un agujero en el centro. Dice que gira alrededor de un eje. Se le considera simple porque puede ser parte de que era una máquina compleja. Este invento se creó hace muchos años atrás, en la antigüedad. La rueda, aquí vea, la rueda más antigua data. Le hace, le salta esta parte también, por favor. Mire la ruedita. Antes, vea, le hacían con el, le picaban a la piedra, a la piedra, hasta darle la forma de una rueda para poder utilizarle como una herramienta para poder transportar las cosas de un lugar a otro, evitarse el esfuerzo y ponerle con una tablita unas dos ruedas o transportar, para transportar algo, ¿no es cierto? Vamos a ver, déjeme borrar esto. Marcos, por favor, está con usted escribiéndome, no sé, en la pantalla. Vamos. La palanca. Mande. Vamos. Ya, espérame un ratito, por favor. Vamos. La palanca, Joana. La palanca es una rígida que se coloca sobre un punto de apoyo y que puede girar sobre este, al aplicar fuerza en un extremo de la palanca. Es posible desplazar, levantar o mover objetos pesados. Gracias, mija. Vea, la palanca dice que es una barra rígida que se coloca sobre un punto de apoyo. Aquí está el punto de apoyo, vea. Dice la barra rígida aquí. Aquí nos ponen como ejemplo el sube y baja, ¿no es cierto? Pero podemos, nosotros vimos en el video también cómo se podía crear la palanca. Pero aquí nos ponen el ejemplo, que este es el punto de apoyo. Aquí va la barra rígida. ¿Para qué nos sirve esto? Para levantar o mover objetos. Vamos. Vamos, Valentina. La polea. La polea es una rueda con un canal o hendidura por donde se pasa. Una cuerda y sirve para elevar un objeto a una altura deseada de forma fácil. Gracias, mija. Dice, es una rueda. Vea. Aquí está la ruedita. Mira. Es una rueda, dice. O un canal de hendiduras. Dice, por donde pasa la cuerda. Por aquí va la cuerda. Pasa la cuerda. Mira. Y sirve para elevar objetos aquí. Objetos pesados. Mira. Profe. Mande. Eso parece como en los pozos que en esa soga hay un balde. Exacto. Le baja para coger agua. Exacto. Muy bien. Esa es una polea. Muy bien el ejemplo. Muy bien. Vámonos a la hojita de acá. Ya. Aquí vamos a trabajar. Usted solito va a trabajar. Usted calladito. Dice, observa la imagen. Y encuentra tres máquinas simples usadas. Dice, en esta construcción. Enciérralas y escribe la utilidad. Usted solo le va a encerrar. Ya. Y de ahí me dice, yo ya encontré. Y esta es la utilidad de una máquina simple. Vamos. Scarlett está ingresando en este momento. Vamos. Vaya a ver. Vaya viendo cuál es una máquina simple. En su librito vaya viendo. Yo a Navile. Marcos Herrera, profe. Profesora Mateo, el baño. Vaya, vaya al baño. Diego, profe. Profesora. Espérenme un ratito. A ver, espérenme un ratito. Yo le voy a nombrar. Pero quiero preguntarle. Scarlett, ¿qué pasó? Ingresaste ahorita a clase. Scarlett. Profesor, es que no me valía el internet. Ya. Listo. A ver, Johanna, ¿dónde encontró usted? ¿Usted sí le puede señalar en mi dibujo o nos va a decir? La sala. Ya. Muy bien, Johanna. Muy bien. Muy bien. Bien, ya, gracias. Mire, ya encontró, le encerró incluso. ¿Para qué nos sirve? ¿Para subir qué? Para subir cosas. Cosas pesadas. O sea, las cosas pesadas. Exacto. Muy bien. Muy bien. Materiales. En este caso es como una construcción. Son materiales. A ver, deje, por favor, Marcos. Va segunda vez, Marcos, que me estás señalando. Yo no te he dicho. Bórrame, por favor. Voy a poner, voy a ponerles, voy a bloquearles, creo, la, la, esto. ¿Por qué? Me está poniendo. Listo. Otra. ¿Cuál otra? A ver, vamos a ver. Déjeme ver. Benjamín, ¿cuál otra encontraste tú? Joana ya nos encerró una, ¿no es cierto? Ahora tú, ¿cuál otra encontraste? ¿Cuál otra, cuál otra máquina, simple? Se puede, tengo que encerrar. Claro. Joana ya encerró, mira. Ahora usted, ¿cuál? Hay muchas. Aquí nos pide tres, pero nosotros tenemos más. Profe, ya encontré tres. Sí, sí hay. Sí, ya encontré. Ya. Profe, ya encontré una. ¿Por qué una? Sí hay más. Ya encontré tres. Para esa, profe, ya encontré una para que ya estén más. Ya. Ya. Hay una palanca también por ahí. También hay la polea. Lea, también hay la, una, como una ruedita, la base de una rueda. Muy bien. Mir, toditos me están señalando. Miren cómo me hizo la pantalla. Vea. Ya. 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 Muy bien. La carretilla también. Muy bien. Vea. Ya. Perfecto. Ahora sí. Borre, por favor. Borre todo eso. Yo ya borré, por favor. Gracias. Usted ya seleccionó todo. Muy bien. Ahora sí. El día de mañana continuamos con la página noventa y cuatro y la de versito va a la noventa y cinco. ¿Listo? El día de mañana. Por ahora ya nosotros terminamos la clase. ¿Va la de ver de la noventa y cinco? No. No, ahorita usted no tiene del día de mañana. Profe. Reforzamos la clase y ahí no tiene de ver porque hicimos el taller también aquí.